Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Viajando por el Mundo. Yo soy Fernando Pérez y hoy nos encontramos desde el departamento de Antioquia. Más que todo hacia la vía, el retiro y la ceja. Nos reencuentraron un lugar mágico rodeado de naturaleza y una cascada que nos dejará de por qué. La capital de la montaña es uno de los lugares más turísticos del país. Así que, acompáñenme. Nos recomendaron salir muy temprano, ya que por ser fin de semana los ingresos a estos municipios son con largas filas de vehículos. Y tomamos la vía hacia el aeropuerto y luego cruzamos hacia el retiro, aproximadamente 40 minutos de la ciudad de Medellín. En el camino nos encontramos con el primer y único peaje, que nos costó 9.700 pesos colombianos. Igual recuerden que de regreso te cuesta lo mismo. Pero lo que más me sorprendió es la combinación de naturaleza con la cantidad de población que habita en este lugar. Es un lugar increíble que puedes venir con toda tu familia y con tus animalitos para pasarla súper chévere. Nota, ahí en esa iglesia se casó Paola Jara y Jesse Uribe. No olvides dejarnos el comentario si conoces este lugar o cuál otro lugar turístico de Colombia conoces. También no olvides dejarnos ahí de qué parte nos ven para saludarlos en un próximo video. Luego de 40 minutos de recorrido llegamos a nuestro destino, el salto del Tequendamita. El costo es muy barato, 4.000 pesos colombianos, súper súper económico. El salto del Tequendamita, una pequeña escala natural desde Colombia en el Retiro Antioquia, con una altura de 20 metros. El parqueadero es muy amplio, así que puedes traer tus mascotas para que corran y toda la familia disfrute de un fin de semana o un domingo en familia espectacular. Dato importante, no es una cascada para bañarse, solamente para hacer turismo, ecoturismo y para venir y descansar un poquito del ruido de la ciudad. Algo que yo sé que se están preguntando, se estarán diciendo, ¿hay restaurante? Claro que sí, hay restaurante con una carta muy abierta, muy económica. Nosotros pedimos una picada de 50.000 pesos colombianos y nos alcanza para 4 personas. Hay otra picada que vale 90.000 pesos colombianos y puede alcanzar hasta para 7, 8 personas. Así que por comida no te vas a ahorrar. Espero te haya gustado este tipo de contenido. No olvides visitar todos los centros turísticos de Colombia, te lo recomiendo y espero que te lo goces. Te dejo con esta hermosa vista del Salto del Tequendamita.